¡Durant Power! ¡Durant Power va a su puesto! ¡El carro extremo es... ¡Se vale! ¡Vámonos! ¡Sigue derecho! ¡Derecho! ¡Písale! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Vamonos! ¡Tírale! ¡Tírales! ¡No te dejes! ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fua! ¡Uy! ¡Cuántos llevamos! ¡Eso! ¡Dónganse los tres! ¡Un mesito de ahí! ¡Krima! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuántos tomos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso! ¡Cuatro! 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 ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Está bien costado! ¡Ya! ¡Cinco! Sí, sí, un 2 3 por 5 1 2 3 por 5 5 Te tengo no de quilom No no, vámonos ya No, vámonos, vámonos Joder, este teo me lo van a agarrar ¡Ajá, ajá! Ay, ¿qué me pasa? Sí, para no ver ¿Cómo voy a hacer la... No, 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 no ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, ay! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Swato! ¡Ah, tira uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiramos uno de los ojos! ¡Cuántos cinco! ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Uh! 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 El tiempo en el equipo verde es de 2 minutos con 20 segundos! ¡Los costales! ¡A ver! ¡Fuera mano! ¡Y! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Qué trampo! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Eeeh! ¡Víralo! ¡Ahí tienes otros! ¡Ahhh! ¡Ahí tienes otros! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No creo que los superen los rojos! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué��면! ¿ прев more Region de Marcia! Sabiendoủ!